¡Hola petits! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a nuestro canal y hace un montón que no hacía un vídeo aquí hablando con vosotros directamente a la cámara, que no creo un blog. Y bueno, he hecho un paréntesis con los vlogs de China, sabéis que me queda... Bueno, no sé si uno o dos, tengo que ver al final cómo lo hago. Pero bueno, quería hacer un paréntesis precisamente para enseñaros mi wishlist y las cosas que yo os recomiendo para el 11 del 11. Ya sabéis que es una fecha muy marcada en Aliexpress, es el día donde hacer las rebajas más grandes del año. Todos los productos, o casi todos, todos los que están adscritos a esta promoción, tienen el precio más bajo de todo el año el 11 del 11. Y bueno, pues precisamente por esto os quería enseñar algunas de las cosas que yo tengo que más me han gustado. Quería compartir con vosotros mi wishlist o cosas que me voy a comprar, aunque os lo iré diciendo por mis redes sociales, por Instagram, para ser más concretos. Y nada, pues eso lo estoy haciendo un poco rápido, tengo que decirlo, porque empiezan hoy, hoy día 10 de noviembre, empiezan a las 2 de la tarde, hora española. Fuera de España, pues podéis ver en un conversor en internet que horas en vuestro país, pero en hora española es a las 2 de la tarde y no va a durar hasta el día 11, sino que vamos a tenerlo hasta el día 12. Tenemos ahí bastante más tiempo que otros años, así que pues mucho mejor. De todas formas, ya sabéis que mi filosofía es comprad cuanto antes, porque de esta manera los vendedores no siempre lo cumplen, pero muchas veces van despachando según orden de pedido, entonces pues los primeros son los que llegan antes y los otros son los que se retrasan un poquito más. Aunque ya sabéis que esto está mejorando muchísimo en AliExpress, últimamente están tardando súper poco los pedidos. Como alguno me vais a preguntar seguro, lo que ha pasado en el viaje lo vamos a dejar en el viaje, porque eso fue con la marca que nos llevó de viaje y a mí AliExpress me encanta, me chifro. Voy a seguir comprando y os lo voy a seguir recomendando porque es que encuentro cosas que a mí me encantan y que compro sin que sean colaboraciones, he comprado y compraré. O sea que eso también lo quiero dejar claro para que no parezca, esto no es ninguna colaboración, ¿vale? Esto lo estoy haciendo yo con cosas que he comprado yo, el vídeo es porque me lo habéis pedido básicamente y ya sé que a muchos no hace falta que os haga esta explicación, pero bueno, la dejo aquí por si acaso. Así que esto no va a ser exactamente un haul, pero sí que os voy a enseñar cositas que no habéis visto. De todas formas ya os digo que ya os las enseñaré un poquito más a detalle más adelante y aparte hay muchas que ya habéis visto en Instagram, así que a algunas no os descubro nada nuevo. Por ejemplo, voy a empezar por este jersey que es como si fuera de casmic, cosa que no es, o sea, tiene así como un poco de pelito por aquí y es súper bonito, me parece un poco el rollo apreski, lo que es el dibujo. Os lo he enseñado, si no me equivoco, por Instagram, aunque no se veía muy bien, pero bueno, aquí lo veis mejor, es azulito con este dibujo y es hiper calentito, muy grande, si no recuerdo yo me cogí la talla más grande o era talla única, yo creo que me cogí la talla más grande y es súper, súper cómodo, súper, súper calentito y muy recomendado. Tiene alrededor, me costó a mí alrededor de 17-18 euros y no ha bajado mucho, pero es verdad que ha bajado un euro o dos ahora para el 11 del 11. Lo veía en otro color, también súper bonito, como en un tono camel, con los dibujos más en rojizo y así. Muy bonito y si os gusta, os digo que la calidad es excelente, así que os lo recomiendo un montón. Esto que todavía ni lo he estrenado y ni os lo quería enseñar, también os lo recomiendo muchísimo porque es de la misma marca, de la misma tienda que esta de aquí, tiene una calidad súper buena y había un montón de colores, mirad qué color tan bonito y además con este maquillaje quedamos especialmente bien y lo mismo, muy buena calidad, muy bien hecho, muy bien las tallas. Cualquier caso de que veáis esta tienda que tiene un montón de isotos preciosos, os lo recomiendo muchísimo. Os voy a dejar abajo el link, ya sabéis, como siempre, para que podáis ir directos a cotillear la tienda. Algo que ya os enseñé por Instagram y os ha gustado muchísimo, muchísimo, es este abrigo de aquí. Me habéis preguntado también mucho si abriga, si no abriga, que tal es de calidad. Es un vestido, o sea, un vestido, perdón, es un abrigo como veis larguito, de tartan, tengo que decir que es de cuatro botones, se mancaído dos, estaban mal cosidos, pero bueno, nada grave y nada que no se pueda solucionar. A ver, es un abrigo que como veis es finito, es como si fuera una manta, pero abriga bastante. No es un abrigo para llevarte a nieve, pero yo que sé, para en torno 10 grados, de 5 a 10 grados, este se puede utilizar perfectamente. Yo creo que menos de, o sea, por debajo de cero, yo creo que ya se queda corto. Pero abriga bastante y pesa un poquito, no pesa muchísimo, pero sí que pesa un poquito, con lo cual sí que da como ese abrigo. No es una tela finucha, quiero decir, porque es bastante barato, si no recuerdo mal, se queda en menos de 30 euros y creo que está fenomenal. Otra cosa que os recomiendo siempre, siempre, siempre cuando hay rebajas, porque se quedan súper bien de precio, son las Converse, las reales, yo me las compro en una tienda real. De hecho, si ponéis el buscador Converse, tal cual, o sea, en la palabra, todos los anuncios que os van a aparecer son de Converse genuinas. Y lo dicho, yo os recomiendo que busquéis la que, bueno, pues la que es más barata dentro de las que son reales y es que os puede salir por menos de 30 euros, es que es un chollazo. Yo siempre, como os digo, aprovecho estas rebajas para ir renovando y las altas, eso, en torno a 30 y las bajitas creo que 28, 29 euros, está fenomenal. A ver, más cosas, esto también me lo visteis por Instagram, entonces os voy a dejar la foto para que la veáis. Os enseñé este jersey y os volvió locos, os encantó. Yo creo que es que la combinación de colores es brutal, es muy bonito. Es un jersey que no abriga demasiado, porque no sé si lo podéis ver, pero es escaladito, es para llevar algo por debajo o para más entretiempo, pero es una combinación de colores muy, muy bonita, está muy bien hecho y estaba bastante bien de precio. No estoy segura de si es una copia de Zara, pero creo que sí, por el tipo de etiqueta. Pero bueno, en cualquier caso, mirad qué cosa más bonita y qué combinación de colores tan bonitos que yo estoy intentando, siempre lo digo, intentar huir un poco del negro en invierno, que muchas veces no lo consigo, pero oye, mira, estas cosas ayudan. Esto también os lo he enseñado un montón de veces por Instagram desde que me lo mandaron, porque es súper, súper chulo. Es una chaqueta, bueno, es una chaqueta, camisa, sobre camisa, está ahí a caballo entre todas estas cosas, que se cruza, se puede llevar con algo por debajo y abierto, o bien sola y con un sujetador así, que se pueda ver en tipo de encebo bonito, o sea, con encajo, así que sea bonito, o bueno, o como chaqueta. Se puede llevar de diferentes maneras, me parece que el destapado de elopardo es súper bonito y además favorece muchísimo, al menos, a mi tipo de cuerpo, ¿no? Que tengo más pecho y menos tinturita, creo que queda muy bonito porque hace una forma muy femenina. Otra cosa que se queda genial de precio, que yo aprovecho a comprar en estas rebajas, bueno, y cuando no son rebajas también, porque me parece que están mucho mejor que en tienda física y la calidad, no tiene nada que olvidar, son este tipo de gorritas. Bueno, esta es la última que nos la he enseñado, que es como una pana rojita, es menos roja de lo que se ve en pantalla, es más granate, es un color vino y esta no sé si estaba en torno a 4€ y vamos, que de verdad que tengo unas cuantas. Tengo esta que es granate, una blanca, esta veis que es igual que la granate y esta negra que es de cholles, pero que vamos, la tenéis también en Aliexpress y de verdad que me parece que te vale una 12 o 15€ en tienda física y aquí las tenéis a partir de 4€, 5€ y hasta, bueno, creo que la más cara fue la blanca que me costó 10-11. Más cosas que os quiero recomendar, ya sabéis que Focalur es una marca de maquillaje que yo os hice una especie de review hace unos meses y también hace unas rebajazas que te mueres. Os lo recomiendo un orgullón, sobre todo las paletas de sombras, me parece que la calidad es muy buena y el precio es bastante bajo, o sea que súper, súper, súper recomendado. También os recomiendo las brochas HAF, J-A-F, o JAF, no sé cómo se dice, se escribe J-A-F, que son las que a mí me han dado mejor resultado, son unas brochas que me gustan un montón. Como os digo, os voy a dejar también Wishlist en 21 Buttons, además de dejaros por aquí algunos links, para que veáis concretamente las cosas que yo tengo en la cesta. Y bueno, todavía no os he hecho review, pero esta paleta que llevo ahora mismo, que es la que, bueno, el siguiente review que toca, es de You Can Be, y bueno, tengo You Can Be y la marca IMAGIC, también tengo las dos pendientes de hacer review, y las dos, os la recomiendo un mogollón, sobre todo las paletas de sombras. Esta en concreto, os voy a ver si ya qué paleta es, a ver si la tengo por aquí. En concreto esta que llevo es de esta paleta, que es la Twilight. ¿Queréis recordar que había dos versiones? Bueno, esta es la 02, obviamente hay dos versiones, y esta se llama la 02, ahora una 01. Así que esta es la 02, que es con la que me he hecho este maquillaje, y no puede ser mejor. O sea, es... suelta un pelín de polvo, un pelín, pero pigmenta muchísimo, incluso los cenos más claros, el glitter queda precioso, y me parece que con este voy a hacer unos looks de Navidad ideales. Y bueno, para terminar, os voy a enseñar una cosa que me compré en verano, y de verdad que me ha gustado tantísimo, como me lo voy a comprar en otro color, y lo tengo en seguimiento desde verano, y cuando van a estar más baratos, es ahora el 11 del 11. Son estos zapatos de aquí, que también me los habéis visto en Instagram, que me los puse en verano, pero es que en realidad son las típicas Merceditas, o Mary James, no sé cómo lo llamáis vosotras, yo los llamo Merceditas, que te puedes poner durante todo el año, entonces, me gusta muchísimo, el tacón es muy cómodo, es verdad que tiene, bueno, bastante tacón, pero no es un tacón que es así incómodo, se puede llevar durante todo el día, si estás un poco acostumbrada a los tacones, y bueno, pues me quedé con las ganas de pillármelos en rojo, que os hice un look aliexpressero, con ellos en rojo, y yo creo que van a caer, yo creo, seguro que van. Os quiero enseñar también este vestido, que no lo he estrenado, pero es maravilloso, me queda un poco pequeño de pecho, o sea, que en cuanto a talla tenéis un poco de cuidado, si tenéis mucho pecho, pero de verdad que es un vestido maravilloso, yo estoy, y lo es total enamorada, es un vestido vaquero, así lo podéis ver, midi, y todo esto que veis aquí, es bordado, ya me voy a acercar, ¿veis? todo está bordadito, la parte del pecho de arriba, además, hasta la cintura, está totalmente forrada, para que no sea desagradable, al tacto, y mirad que cosa más bonita, tengo un poco yo problema, para ver cuando me lo pongo, y no sé si ponérmelo con la camiseta por debajo, o ponérmelo así tal cual, pero bueno, así tal cual, ya no hace como tiempo, y en verano daba mucho calor, entonces estoy un poco a ver como, como me lo pongo, pero me flipa, me flipa, me flipa, me gusta muchísimo, y estoy deseando estrenarlo, y bueno, espero estrenarlo muy prontito, creo que por, a ver, no es súper súper barato, pero por el precio está genial, teniendo en cuenta que está todo bordado, y que de verdad, que está muy bien hecho, lo único que hay que tener en cuenta, es que la talla, pues, tienda pequeña, y ya está, esto es todo, pedits, por cierto, os quería comentar una cosa, que he preguntado por Instagram, pero os voy a preguntar por aquí también, queréis que comparta, los trucos que tengo yo, para ganar cosas en Aliexpress, es decir, ganar cupones, ganar productos, yo ya os he hablado más de una vez, de los freebies, pero bueno, hay cupones que regalan todas las semanas, que no sé si sabéis cómo conseguirlos, hay varias cosas que ofrece Aliexpress, que bueno, metiéndote de vez en cuando, y participando en ciertas cosas que ellos proponen, pues puedes ganar, o bien dinero, bueno, dinero, o bien cupones, o bien producto, entonces, queréis que os hable de esto, y también, bueno, también hay una manera de conseguir dinero, dinero de Aliexpress, para luego tú comprarte lo que quieras, si queréis que hable yo de todo esto, que os cuente mis trucos, o cuántas cosas consigo yo gratis, estas cosas, pues comentádmelo, y yo lo hago, dejádmelo aquí en comentarios, y yo le echaré un vistazo, y si me decís, vamos, si me dais luz verde, yo lo hago, segurísimo. Y esto es todo a pedits, ya sabéis, un vídeo muy atropellado, pero quería que lo tuvierais hoy, antes de las dos, que es cuando empieza el 11 del 11 de Aliexpress, pues felices compras, espero que compréis mucho y muy bien, que os lleguen muy bien las cosas, en cuanto a tecnología, no he dicho nada, porque sabéis que tuve yo la mala experiencia, hasta con el iPad, entonces, aunque es verdad que hacen buenas ofertas, yo, si no se emplaza, no lo cogería, aunque, bueno, si bien es cierto que yo, por ejemplo, mi Apple Pencil, funciona muy bien, pero es que la rebaja tampoco era muy grande, respecto a tienda, entonces eso, lo tenéis que decidir vosotros, yo en cuanto a tecnología, no os voy a recomendar nada en concreto, pero bueno, pues también quiero que sepáis, que hay muy buenas ofertas, eso ya tenéis que sorpresar vosotros. Lo dicho, nos vemos muy prontito, en un próximo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí, un beso enorme, y no me quiero ir, aunque ya lo he dicho por Instagram, no me quiero ir sin agradeceros, de corazón, de verdad, todo el apoyo, todos los comentarios, del último vídeo, ya sabéis que yo estaba, a cojón, por subir el último vídeo, porque es como muy personal, y me cuesta, pero de verdad que lo habéis recibido, con los brazos abiertos, y de verdad que me he sentido abrazada, por muchos de vosotros, así que nada, no me queríais sin agradecerlo, y sin daros un beso, y un abrazo enorme, adiós, y no me cuesta,